Tigres del Jumay listos para iniciar el torneo El rival de este fin de semana El Atlas de Esquipulas Tenemos la información con Eladio Farfan Director técnico de los Tigres del Jumay Es el deportivo Atlas de Esquipulas ¿Piensan sacar un buen resultado jugando como local ya empezando el torneo? Pues eso es lo que esperamos Primeramente Dios, pues acá en casa nos vamos a dejar juntos Y estamos obligados a ganar Pues primeramente Dios, ese es nuestro objetivo principal Sacar buenos resultados para primeramente Dios lograr la clasificación Y después pensar en lo que se viene adelante ¿Cuál es el equipo a vencer del torneo para los Tigres del Jumay? Yo creo que todos los equipos en el grupo que nosotros estamos son muy fuertes Todos también reforzados Y primeramente Dios, pues nosotros esperamos darles batalla a ellos Para poder lograr lo que queremos ¿La invitación al pueblo de Jalapo para que puedan participar en el sábado? Invitarlos a que nos vengan a poder el día sábado a las 8 de la noche Acá al estadio Las Flores, esperamos el jugador número 12 Como él es la afición para que le venga a dar y aliente a estos muchachos Que van a dejar todo en la cancha Y esperando que pues tienen las gradas el día sábado Profe, con los partidos que tuvieron con Mitlán ¿Qué se logra? ¿Cuál es el aprendizaje que se tiene? Ya que estaba en etapa de preparación del equipo ¿Tiene el Jumay? Pues lo que nos deja es la conjuntación del equipo Conjuntarnos un poquito más en todas las líneas del terreno de juego E incluso pues también el roce que tuvimos con ellos Con algunos jugadores de la mayor con los que sí jugamos Y aparte también corregir algunos errores Que habíamos estado haciendo durante los partidos anteriores Se dio un incidente con un posible jugador que se iba a contratar Que él no se acopló al equipo ¿Aquí se van a ganar las plazas? ¿Cómo lo ve el entrenador en ese caso? Pues no es que no sea acoplado Sino que simplemente yo como mi persona Pues no estoy para estar tolerando berrinches De gente que venga y que luego quiera ya ser titular Aquí el puesto se lo va a ganar El que mejor ande en los entrenos El que mejor ande en los partidos de juego que tengamos durante la semana Cuando hagamos fútbol va a ser el jugador que va a jugar No me interesa a mí que vengan con un gran cartel Aquí se tiene que ganar el puesto a puro esfuerzo Para los T21, los chapines y el mundo Notijalapa.net